Pero más o menos seguido, pero no sé por qué huele tan mal. Se empieza a poner como medio escuro. Y en esta zona. Deja tomar una foto de este lado porque... Se ve como... Qué feo lo voy a saber. ¿Qué onda? Botellas y todo este rollo. Te digo una cosa, está como... Mira, hay muchas piedras ahí como que hay derrumbes. Mejor vámonos afuera y vamos a... A ver si encontramos a alguien que nos da el testimonio. A ver. Míralos. Sí. Como piedras. Ahí se ve como... Cuál es el fuego. Todo derrumbado. Todo derrumbado. Te lo vamos a ver, chando. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Lo viste? Sí. ¿Lo grabaste? Sí, pues no puedo correr tan rápido. No, no puedo correr tan rápido. No, no puedo , no puedo correr tan rápido.